Le pido a Dios que nunca sientas lo que siento Le pido a Dios que nunca subras como yo Y le pido a Dios que nunca sientas lo que siento Le pido a Dios que nunca subras como yo Que no se apaguen los luceros de tu vida Que nunca mueras lentamente de dolor A mi guitarra me acerqué para cantarte Mas ya sus cuerdas no quisieron responder Es que comprenden que estoy loco por besarte Y si me muero ya jamás iré a buscarte Te adoro mucho pero que le voy a hacer Me estoy muriendo lentamente lo aseguro Y en el cielo no hay estrellas para mi Pues tú pusiste entre los dos un fuerte morón Cuando te fuiste sin pensar en mi sufrir Y que suene bonito mi bebé Y sus canarios A mi guitarra me acerqué para cantarte Mas ya sus cuerdas no quisieron responder Es que comprenden que estoy loco por besarte Y si me muero ya jamás iré a buscarte Te quiero mucho pero que le voy a hacer Te quiero mucho pero que le voy a hacer Cuando te fuiste sin pensar en mi sufrir Beto y sus canarios Gracias por ver el video.